hola a todos soy Kinshock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estamos en PES para jugar el independiente Racing tenemos un partidazo acá con el chino Saha ahí le teníamos al Rusito Rodríguez está contento el Ruso está contento el Ruso no sé y bueno vamos a jugar clásico de verano Arcuesta que haces Vidal Tagliafico dale Tagliafico dale Tagliafico Uy se me ha dado un corto cerro ah wey a ver qué hacemos estamos cerca de que arranque el torneo ya falta poco tengo ganas de volver a ver un poquito más de fútbol creo que ahora en verano a ver el cebolla a ver Benítez si se va a Turquía o no a ver qué hace sí buenísima gíralo y la buena la buena la buena Mendes no la amonestaron no no la amonestaron a Mendes eh ojo hay que ver porque Mendes es un primer tiempo sin amonestar está difícil un jugador que la amonestan siempre ojo y grande como hace goles Tagliafico Vidal el cebolla que grande ese gollo vamos Tagliafico un oír está rapidísimo Grimi Noy Romero Milito ¡Pegale Méndez! ¡Qué grande! ¡No le hizo falta! ¡Pegale Méndez! ¡Pero la puta que te salió! ¡Correte el medio, boludo! ¡Pegan el medio! ¡Pero qué boludo este Fernández! Estamos jugando con el parche de AFA Evolution Que tiene todo muy bueno, la verdad, el parche Hasta los marcadores, como ven A ver qué hace Milito con la pelota Pellirano Ortiz Terminó el primer tiempo 0 a 0 ¡Tan, tan, tan, tan! Estamos 0 a 0 ¡Ojalá que en el segundo tiempo llegue los goles! ¡Se va, se va, se va, se va! Independiente, estuvo en un nivel muy alto durante la pelota Tuvo la pelota... Sí, 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 independiente Jugó mejor, en el primer tiempo Pero todavía no pudo romper el patrio No ir... Está moviendo la bocha a Racing Compartiendo el papel importante Ahora, si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Vamos Vamos Toledo Bien Toledo, toque En abril con Benítez Buenísima Benítez Tíralo Arriba Méndez No le pegués No le pegués Bien Buenísima Buenísima Sale Méndez Que bien Agüe Dreaming y se me escapa Bien, bien, bien Pasador Rabona Está descansado Agüe Vamos Ortiz Vamos Ortiz Dale Fernández Pégale que vos pateás bien de lejos Un golazo Un golazo Paraguayo Vamos, Cebolla Dale Cebolla Dale Si, Fernández Vamos Uh, qué contra Dale Dale, toquemos Toquemos que tiene que haber un gol No puede quedarse cero a cero Esto Vamos 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 Si Ortiz Seguí Dace la Méndez Ah no Benítez Benítez Patiá Benítez Terminó el clásico Tuvimos un cero a cero Igual que El partido Entre Huracán y San Lorenzo Que jugamos Y bueno Qué vamos a hacer No Espero que les haya gustado Ah no Es verdad Vamos a tiempo extra Ya me estaba despidiendo Ya me estaba despidiendo Tiene que haber un ganador Vamos Benítez Uy Me cortó Videl Videla Videla A ver qué hace Videla No fue Faf Bien para mí Busca le va Al Cebolla Gustavillo La Pantera Vamos Ortiz Era buena Era buena Era buena Era buena Era buena Lex Vélez Bien Pellerano Ah Te hace la juega de tu vida Pellerano Uy Cortó Espectacular Cortó Primer tiempo extra Vamos al segundo Se definirá por penales Soy horrible Pateando La concentración Y el trabajo De los defensores Han sido magníficos Estuvieron casi perfectos Achicaron muy bien Los espacios Y no fallaron Quince minutos Es una eternidad Señores Veremos Si se animan A romper la igualdad Bien Dale Dale No No le queda Una Sánchez Bien Bien No 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 Sacó el ruso Rodríguez Qué grande El ruso Qué grande El ruso Está contento Ojo Que sacaron A Bowe Buenísimo El centro Hubano Había ganado Cerro arriba El ruso Qué hace Qué hizo el ruso Rodríguez Qué hiciste Ruso Dios mío Arriba Méndez Bien Méndez Cebolla Cebolla Dale Cebolla Sí Buenísima Cebolla Sí Cebolla Sí Uh Qué cerca Parece que vamos A ir a los penales Parece que vamos A ir a los penales Vamos A buscarlo A A nadie Vamos Vamos a los penales A los penales A ver Quién gana El clásico De Avellaneda Quién arranca Quién arranca A ver Voy yo Creo que es Fernández A ver Vamos a patear Afuera Lo pateó Soy horrible Soy horrible Vamos ruso Hacela así Así Call de Racing Vamos a ponerla Contra ese palo Afuera Afuera Para ti Vamos ruso Allá pedila Allá pedila Uh Qué golazo Qué golazo Qué golazo Ezequiel Videla Se adelanta Para patear El tercer penal A Videla Gol de Racing Ganó Racing No pude hacer Ni un putísimo penal Bueno Espero que les haya gustado Like favorito Y suscríbanse Y ahí abrazan a Zaha Al chino Que estuvo bien Los penales Bueno Chau Chau